¡Hey! ¿Qué onda acá chichurros? Sean bienvenidos de nuevo un video de GTA V Online Yo también me quedé con esa cara como la del tremendo taco al ver este trucazo que ya metieron en GTA V Al parecer metieron esto oculto, lo descubrí con... Es que era lo que le faltaba a Rockstar por meter aquí Y es que miren, se podían usar los motores y todo esto por fuera Y es que ya nomás le faltaba meter el tremendo caballito así tipo Fast and Furious Tiembla, Toretto, tiembla Así que vamos a hacer una vueltita por aquí A ver, a verte, pero bueno, vaya Alex, ¿qué haces por aquí compañero? Es que mira nomás, tú también lo tienes el tremendo cochazo aquí con el motor de fuera todo cromadito Y luego con esa cabecita de taco, madre mía Mira, está bastante guapo aquí el carrito de Bay Alex, está bastante bonito A ver si me... ¡Ya me estoy trabando! A ver si me sincronizo aquí con Bay Alex y vamos a hacer unos tremendos caballos ahí en HD 4K Como les digo, este anoche fue que me di cuenta sobre este tremendo truco Y la verdad no he visto que mucha gente lo haga A lo mejor no saben o no sé porque como es tipo... Así como algo oculto de las cosas que meten ocultas este Rockstar En GTA pues creo que muchos no saben Pero aquí ya se lo estoy trayendo para que sepan y lo intenten Es que miren nomás, tremenda chulada Al parecer es que es con todos los autos, este... Los bólidos o Muscle Car Como les quieran ya Es que miren nomás, miren nomás Tremendo caballito en HD aquí La verdad que estoy encantado con esto que metieron Está... Ahora sí que Rockstar se la sacó Ahora sí, o sea Aparte que sacaron el nuevo DLC Metieron este trucazo aquí Es que miren nomás, miren nomás Qué chulada Era lo único que le faltaba a Rockstar Era lo único que le faltaba Ahí les digo que yo creo que esto nomás es con los autos Los bólidos y los Muscle Car Porque ya lo intenté con los super, con los deportivos y este... Pero... ¿Pero qué no si es? ¿Por qué sacas a mi compañero Bayales? ¿Qué? ¿Pero qué dices tú? ¿Qué te crees cara lechuga? A ver, ven para acá A ver, órale duro contra el muro Duro contra el muro A ver, ¿a dónde vienes tú también? No, ¿qué no? Se fue corriendo el crack A ver, vamos a ponernos de frente A ver, igual voy a sincronizar aquí Este, haciendo tres... Tres pitadas aquí del claxon A ver, para chocarnos de frente A ver qué pasa, a ver qué pasa A ver, a ver, a ver, a ver Le damos, le damos Uy, 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 uy Que se voltea, que se voltea Bayales Aquí, tremenda guerra de caballitos aquí A ver, a ver Voy a intentar hacerlo otra vez Pero más cerquitas Dos, a ver, le damos, le damos, le damos, le damos Le damos Pero bueno, pero bueno Que me hago aquí la croquetilla aquí Es que, como le digo Me encantó que metiera a Néstor Era lo único que le faltaba A Rockstar meter por aquí Pero bueno A ver, un intento más por aquí A ver, espero sincronizar bien Con Bayalex A ver Ahora sí nos volteamos Ahora sí nos volteamos aquí En HD Mira nomás Patas para arriba Madre A ver Ponte por ahí Bayalex No quiero que te muevas Espero que no se mueva el crack Es que miren, 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 miren Le puedo pasar por encima Le puedo pasar por encima Ay, ay, ay A ver, otro intento más por aquí A ver, le damos Nos acomodamos A ver, le damos Pero que hace este de la Hammer Aquí atravesado Quítate Que estás estorbando Que ya no hay respeto Aquí por el cacho, hombre Allá vienes tú también A ver Nos acomodamos Nos acomodamos Y mira nomás Hay que mirar nomás Ay, 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 la verdad Que está súper bueno hacer esto O sea, es como una Es como, no sé Algo que comes Y te gusta Y quieres estarlo comiendo Y comiendo Aquí es al revés Este Quieres estarlo haciendo Y haciendo Porque está bastante padre O sea Esto es algo Yo como les digo Mucha gente lo está esperando Y creo que Pues muchos no saben Que ya metieron esto Como les digo Es como que algo oculto No sé Pero bueno Aquí se los traemos al canal Para que sepan Y ya lo vayan a hacer Directo ahí Como les digo Se puede hacer Creo que con todos los bólidos Los muscle car Ya lo intenté Con el dominator Y también se puede Así que pues nada Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Y activar la campanita Para que no se vean Ninguno de los videos Compartir Para llegar pronto A esos 3.000 suscriptores Y nos vemos Para la próxima Se los lovan